Ah, no, comparado a vos, no, aparte siempre se aprende. Ya, chineando, probando, haciendo control de calidad. Siempre se sacan piques, y yo después voy a ir comiendo las papas que yo las veo ahí. Bueno, contame. Hemos sacado piques de ambos. Bueno, mirá, tenemos acá cebollitas de verdeo, tengo champiñones, tengo papitas que ya están prontas, tengo espinaca, tengo un montón de ingredientes deliciosos para preparar estas ricas papas vegetarianas que ven a... Sí, plantas ricas, el honguito, el honguito de champiñones como carnoso, rico. Ni te digo si consiguen los vegetarianos, que a veces está disponible el famoso hongo pollo, que tiene como una textura muy similar al pollo. Es un lindo vegetal para ponerle a estas papas, y combinado con quesos, así con una suavidad, con una salsa blanca, queda espectacular. Hay que animarse a cocinar un poquito más sin carne, pero también vamos a tener la versión con carne. Antes de preparar estas deliciosas papas, Colo, te voy a hablar de los productos de Campo Sur, que son productos elaborados con carne muy, muy fresca y natural, producida en sus propias granjas, sin hormonas ni promotores de crecimiento. Esto permite obtener alimentos que son de altísima calidad, más sabrosos y sanos. Tienen jamones, chorizos, frankfurter, salames, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío y también hamburguesas de carne vacuna. Todos los productos de Campo Sur que ves ahí son libres de gluten. También elaborar productos con carne fresca y natural y garantizar el origen de la carne es lo que lo diferencia Campo Sur de nuestra granja a su mesa. Me voy a decir una cosa, Leti, cuando yo probé relleno, el sabor a queso. Viste, se siente, ¿sabes por qué? ¿Qué queso usamos? Usamos el queso artesano. Que este mes, queso artesano, viene festejando sus 40 años y te invita al gran evento de la Expo Rural del Prado Atenticolo. Desde el día 6 al 15 de septiembre vení a visitar el stand del pabellón de Industria Uruguaya. No te pierdas la oportunidad de saborear lo mejor de la tradición y la calidad. Te esperamos, queso rallado artesano, 40 años siendo compañero de tus comidas preferidas. Y vamos a usarlo acá porque esta comida ya se transformó en nuestra preferida. Voy a decir una cosa, que ya me llama la atención, ¿cómo se hicieron aquellas papas que están? Si están hervidas, si están hechas al horno. Esas papas se hicieron al horno. Siempre conviene, cuando voy a hacer este tipo de preparaciones, elegir papas que sean de similar tamaño, que sean papas bastante grandes para que haya una cavidad importante, ¿sí? Y las hice al horno sin nada. Las mandé al horno así. ¿Se pinchan o no? No las pinches. Nada. No, porque además, ¿sabes lo que pasa? Ahora vas a ver. ¿Temperatura? Es súper fácil sacar la temperatura, en realidad una temperatura de 180, 200 grados, hasta que las pincho y las siento que están tiernas. Ya está, eso es todo. Las tengo ahí, ya están frías, ya las puedo manipular, pero si estoy en una emergencia, agarro una pinzita y las abro en caliente y no pasa nada. Lo que tiene bueno es que no absorbe nada de agua, su papá. No absorbe nada de agua, porque además la humedad se la va a dar el propio relleno. Voy a usar salsa bechamel o salsa blanca, la que quieran hacer. Voy a ponerle quesos, va a quedar buenísimo. El mismo relleno que ya tengo acá caliente, la olla va a tener humedad, el aceite, los champiñones. Así que voy a calentarlo un poquito más, ahí. Y me voy acá a cortar ya lo que va a ser mi rellenito de estas papas y después las vamos ahuecando. Cebollita de verdeo. La cebollita de verdeo es muy sabrosa. Le pongo solo la parte blanca, ¿sí? La parte verde no se cocina generalmente, ¿no? La parte verde, es que mirá, me olvidé, le iba a poner un detallecito de verde, porque es como quien pone perejil, que no lo consumís cocido. Pero hagámoslo, lo hago yo, tranquila. Está acá, mirá, Colo, está acá. No, no, tranquila, vos terminás. Voy a agarrar una tablita ahí abajo. Yo voy a seguir ahí cocinando. El Colo va a ser como el que pone la sal, ¿viste? Ahí va a ser con la cebollita de verdeo. ¿Qué te parece, Colo? Claro, me encanta. Hago espacio ahí. Dale, yo sigo acá con la cebollita, ponemos solo la parte blanca. Ahí. Y nos vamos a cocinar los champi con ajo, con la parte blanca de la cebollita. Se puede ir algo de verde, no pasa nada. Sí, cómo no, voy al ladito. Tómalo. Vení para acá, Colo, que te hago espacio. Ahí está. ¿Para qué vamos a sacar esto? Cocinamos juntos. Igual ahora, ¿viste? Que ahora nos vende todo el lado. Nos vende todo el lado. ¡Qué maravilla! Bueno, mirá, los champi los tengo en agua para que liberen un poco, para que liberen la tierra y simplemente los retiro con una servilletita ahí, sacándoles un poco la humedad y ya ahí ya los puedo cortar para llevar al fuego. Son muy fáciles. Si no consiguen champiñones frescos, pueden usar champiñones de lata. Estamos haciendo una cocina elaborada de todas formas y a veces los ingredientes no se consiguen. Hay que sustituirlos, no pasa nada. Siempre es mejor el fresco, pero no pasa nada si tenemos que poner champi en lata. Mirá, ahí queda toda la tierra que las retiré y los corto. Ahí. Ya le pusiste la juguita verdeo. Queda buenísimo. Le da un toquecito fresco. Queda muy rico. ¿Sabés con qué me gusta a mí ponerle el verdeo? El relleno de las empanadas. Queda buenísimo. Por ejemplo, de carne o algo. Al final, cuando terminaba... Eso lo saqué de la tucumana, de las empanadas tucumanas. Sí. Que se deja enfriar el relleno y después se le pone el verdeo fresco y después se rellena. ¿Sabés quién hace eso mucho? ¿Te acordás del que estuvo aquí? Salva la cocina. Lo sigo, soy re fan. Sí. Re fan de Salva la cocina. Usa mucho verdeo, le pone al final y queda buenísimo y qué ricas cosas que hace. Bueno, mirá, acá estamos terminando con los champi. El champiñón, ¿viste cómo se cocina el champiñón? Qué rarito, ¿no? Sí, es como el Mario Bros. El Mario Bros. Bueno, ¿viste que al principio queda como acorchadito y después como que... Chupa el aceite y vuelve a liberar todos sus jugos y ahí ya me queda un poco más cocido. Hay que esperarlo, no hay que ponerse nervioso. Porque es como que al principio decís, pero esto va a humedecerse, parece seco, parece un corcho. Bueno, sí, se humedece y queda buenísimo. Mirá. Ah, ruidito, ruidito. Ah, ruidito, porque estaba bien caliente la olla. Vamos a agregar esto. Las espinacas las dejamos al final porque sinceramente es un toquecito nada más. Vamos a agregar ajito. La molécula. La molécula, no ajo. Viste que ahí empiezo a cocinar y como que parece que aquello no se va a hidratar nunca. Como que está sequito. Lo esperás un ratito. Vamos a bajar el fuego porque está fuego fuerte para el champi. Es un producto delicado, te diría. Hay que tratarlo con amor. Y mientras, mirá, capaz que traeme la tabla que tú tenías que era un poquito más grande, Colo, porque la espinaquita, viste que así, tiene un montón de volumen. Usamos esta misma ahí. Opa. Me quedó chica. Con tanta espinaca me quedó chica la cocina. Ahí. Precioso. La espinaquita la podemos poner entera, pero ya para que vaya un poco más fácil a las papas, la corto un poquito groseramente igual. No se asusten. Linda temporada la espinaca, ¿no? Está divina la espinaca. Está divina. Y estos son tres atados. O sea, los que están ahí cocidos, qué rica que es la espinaca. No, yo algo que ahora de grande como incursionado, es la espinaca cruda tipo en ensalada. Queda buenísima. Tipo con lechuga, la espinaca. Queda buenísima y la gente no está muy acostumbrada a utilizarla cruda y es una hoja como quien come lechuga, rúcula. Sí, está muy buena. Voy a retirar algunos cabitos que me quedaron ahí. Y esto estaría para llevar con los champi, que ahora lo vamos a ver. Vas a ver cómo ya se deben haber hidratado. Esta reduce un montón. ¿Vieron que la hoja? Sí, por eso. Parece que fuera un montón. No, no te queda nada porque la espinaca es realmente... Estos eran tres atados. ¿Tres atados? Tres atados. Eran entre el que está ahí ya preparado y estos eran tres atados. El champi ya va tomando otra hidratación, va liberando sus jugos. Y acá mismo, y no vamos a cocinarla demasiado, vamos agregando de a poco la espinaca, vas a ver cómo se va marchitando ahí. Y lo dejamos que se vaya a ir reduciendo. Ya con el calor de la hornalla, de los champi va bajando. Y después a esto, ¿qué más nos queda agregar? ¿Qué queda? Infaltables. ¿Qué? Bechamel. ¡Pará! ¿Sabés que la bechamel es la única salsa que tiene una canción? A ver. Bechamel, bechamel mucho. ¿Viste cómo empezaste el programa? ¿Viste cómo empezaste el programa que estabas vos en la cocina? Mira, quédate aquí. ¡No, no, no, no te vayas, no! ¡Por favor, no! Bechamel. Bechamel mucho. Bechamel, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Muchas gracias. Me pasaron un pique. Bueno, pero vos que hiciste protagonismo cuando empezaste, ahí te lo dejé. No, por eso, ahí está. Qué bueno que vayas a probar y que Eli no va a probar porque está allá en el living. Eli, no vas a poder probar porque estás muy lejos. Entonces, no podés probar. Bueno, mirá, ¿qué nos queda acá? Nos queda algo muy sencillo. La bechamel, esa canción que le hiciste. Hola, Eli. Qué pesada, me sigue, me sigue, me sigue. Me dijiste que estaba muy lejos, me puse al ladito, pegadita, mirá. Qué rico, no sé cómo está el relleno de eso. Está buenísimo. Lo vamos a salar ahora sí que ya está todo cocido, que libere un poco más sus jugos. Le vamos a agregar bechamel. No cantes de vuelta, Colo, por favor. Acá, esa está, está preparada. Es esa, que está pronta, sí, para hacerlo todo más fácil. A ver, pique, que esto me gusta de Leti. Hay que ponerle un film para que no se forme como una frita, ¿no? Exacto, porque si no, se nos hace una capita dura, como tú lo dijiste. Y no queda lindo. Un poquito de bechamel. Acá ya tengo hecha y está fría de heladera, como lo ven, pero la pueden hacer en caliente, no pasa nada. Muzarela, provolone, dambo, cualquier queso que derrita, que queda buenísimo. Queso rallado artesano, como lo dijimos anteriormente. Sobró queso. Dejamos un poquito para... Sobró queso. Sobró. Hoy está como en un lugar privilegiado, Colo. Sí, me encanta. Y que nos vamos muy rápido a huecar estas papitas y usamos parte del puré que le sacamos. Yo la tapita la tengo bien suelta, porque como lo hice, sin aceite, sin nada, se separa súper bien. Mirá, la parte de arriba. Y después de adentro, con una cuchara, voy a quitar un poquito del relleno, porque necesito huecarla, y ese mismo relleno va a parar acá. Gracias, Colo. Mirá, la hacemos ahí. Y va a parar acá, le hacemos un purecito ahí, lo pisamos un poquito hasta ahí. Ideal es las papas. Habemos papa. Habemos papa. La huecamos y después vamos a rellenar. Humo blanco. Pero por un principio de la física que ya estuvimos viendo con el Colo acá los dos juntos. No pongas todo el relleno. Vamos a huecar y vamos a poner que sobresalga, porque si ya sacamos de acá el relleno, pero le estamos agregando más cosas, no estaría dando para que la papa rellena nos quede justo. Siempre vamos a ponerle un poquito más, que quede por arriba, bastante abundante, que quede rico. ¿Sí? Y entonces, mientras yo piso estas papas y termino de huecar, ¿y qué te parece? Si vamos a la receta y después volvemos y ya miramos cómo queda esto finalmente. ¡Tenemos placa! Tenemos la receta de Leticia. Estas papas rellenas vegetarianas. Seis papas grandes, 100 gramos de queso parmesano, 300 gramos de muzarela, un morrón, un atado de espinacas, tres cebollitas de verdeo, dos dientes de ajo, 200 gramos de champiñones, sal y pimienta a gusto. Y muchísimo amor, para que te queden esas papas espectaculares. Que ya voy agarrando un plato para probarlas antes de que salgamos de esto y no hayas probado. Mirá, Colón. Acá. Voy a ir con cuidadito. Ah, la salsa de bella mel, perdón, perdón, perdón. La salsa de bella mel, faltaba. La salsa con canción propia, 60 gramas de manteca, una media taza de harina, media taza de leche, nuez moscada, pimienta y sal a gusto. Ahí está la receta de la bella mel, que es espectacular, ¿eh? Y si le ponés más leche, te queda más líquido, si te ponés menos leche, te queda más líquido. Sí, claro, hay que ver la consistencia. Por ejemplo, para croquetas, la haces mucho más espesa, porque la croqueta tiene que quedar firme. Ay, la cantidad de harina varía de acuerdo a la preparación. Bueno, mirá, terminé de ahuecar las papas. Las coloco acá, así como están deliciosas. Voy a venir acá, voy a pisar esto y le voy a agregar un poquito de la preparación. Un poquito, no, todo. Hola, Eli. No, pero ya tuvo su momento de fama, Colón. No, bueno, tal. Bueno, tal, dice él. Bueno, mirá, terminé de pisar las papitas ahí, medio, medio, porque estaba con el bowl, que lo tendría que haber hecho al principio. Ustedes en casa ponen bastante atención con que me quede todo integrado. ¿Viste lo que pasó con la espinaca? ¡Se te fue la espinaca! ¿Viste lo que dice? ¿Viste lo que quedó la espinaca? Claro, no hay que asustarse, pero es importante algo notar. ¿Tres atados de acá? ¿Ves el color de esta espinaca? Sí, el color brillante. Claro, no la dejo así, que se quede súper maldita. Le robaron la espinaca, fuiste vos. No. ¿Qué te vas pelado? Sí, la dejo ahí, la dejo ahí, que no quede súper marchita. La llevo para acá. Mirá este color verde hermoso. Ahí voy a agregar todo. Trato de que no vaya mucha agua, porque viste que al haber salado libera agua. Escurro un poquito antes de pasar. Ahí. Ahí. Y esto, ¿qué hace color? Voy a ir preparando para probar. Mirá, terminamos acá este festín de quesos, espinacas, champiñones. Es buenísimo y rellenamos estas papas a gratinar y no podés fallar. Así te lo digo, no podés fallar, ¿verdad? Nada. ¿Vas a probar? Sí, claro, por supuesto, obvio. Hoy te lo ganaste. Mirá todo eso. Te llega toda la luna. Te lo ganaste. A ver que voy a agarrar una cuchara de acá. Todo tuyo. Dale. Creo que está calentito todavía, Colo. ¿Para qué vamos a sacar acá? Para que se vea ahí. No, la calicidad. Precioso. Buen relleno, claro. Buen relleno. ¡Ay, por favor! Hola. Hola, verano. ¡Qué rico! Riquísimo, riquísimo. Vamos. ¡Ay, por favor! La cáscara va. Las papas se lavaron previamente. Eso es importante. Así que la cáscara se come junto con todo. Y queda delicioso. Dale, Colo.